Bienvenidos al curso ¿Cómo elaborar un texto académico en Humanidades y Ciencias Sociales? Muchos alumnos y personas interesadas en escribir ensayo manifiestan una gran dificultad a la hora de elaborar textos académicos. Además, no existen disciplinas específicas destinadas a la enseñanza práctica del proceso productivo del texto académico. Finalmente, porque satisface las necesidades de todos los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales a quienes se les exige una notable competencia en la escritura de textos, tanto para completar sus estudios como para iniciarse en el campo de la investigación. El primer objetivo del curso es comprender el sentido de la escritura académica como actividad esencial para el desarrollo y la transmisión del conocimiento. El segundo es dar a conocer las especificidades lingüísticas del texto académico y las convenciones que rigen este tipo de escritura. Finalmente, el tercer objetivo es acompañar al alumno en el proceso productivo de un texto académico. El curso está compuesto por ocho módulos que se organizan en cuatro bloques. El primero, compuesto por los dos primeros módulos, se ocupa del punto de partida y de la planificación del texto académico. El tercero y el cuarto se ocupa de las fuentes, es decir, de la lectura, del avance en el conocimiento que el alumno tiene que hacer para poder disponer de un material sobre el cual apoyar ese paso adelante que tiene que dar. Están dedicados, respectivamente, a las fases de documentación y de investigación. Los dos siguientes módulos, el cinco y el seis, se ocupan de describir los rasgos formales y estilísticos que ha de reunir todo texto académico. Y, finalmente, los módulos siete y ocho se ocupan, respectivamente, de la difusión del trabajo en Internet y de su publicación en una editorial. El alumno de este curso recibirá una atención personalizada y contará colecciones magistrales impartidas desde lugares singulares, como archivos, bibliotecas, librerías, en donde nos encontraremos con los mejores especialistas de cada tema. Por último, los textos seleccionados por un jurado de especialistas conformarán un volumen que será presentado en una importante librería madrileña. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!